Hola chicos, bienvenidísimos pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo En este caso estamos aquí para reaccionar a un vídeo del panita Jordi Blaze Que os recuerdo que os podéis pasar por el canal de este gran hombre, de esta gran persona Que sube unos pedazos de vídeos de Inazuma Eleven, que es lo que nos gusta a todos Así que nada, que literalmente os paséis por su canal y le deis mucho amor, ¿vale? Mucho amor Y nada, que literalmente eso, ¿vale? Que literalmente eso, vamos a reaccionar a su vídeo que es ¿Cuánto sabe mi hermano de Inazuma Eleven? Cuidado, cuidado con esto porque, cuidado, ¿vale? Cuidado Nada, eso, que no hay más, no hay más, no hay más También nosotros intentaremos responder a las cosas de antemano O sea, cualquier pregunta que diga, yo le intentaré responder y eso, ¿vale? Y eso, sin más Joder, no veas tú ¿Qué cojones, tío? Ojalá saques en algún otro juego porque, la verdad, merecería la pena que saques en otro juego A ver, ¿se me puede ocultar alguna idea para algún...? El hijo de... El hijoputa, tío El hijoputa jugando en Azuma Eleven Pero sin el palo, ¿eh? Así Te he pillado, ¿eh? Te he pillado Nada, nada, pero... O sea, obvio es para el vídeo, ¿no? O sea, pero eso, pero eso ¿En el vídeo o algo, tío? Pero realmente te... O sea, Jordi está en el chat Así que, yo tengo una gran pregunta ¿Realmente tienes pochón en Azuma Eleven? O sea, si lo tenías Hostia Épico, épico Oh, espera un momento ¡Tete! ¿Qué pasa? ¿Quieres que grabemos un vídeo eliminando cuándo sabes de Inazuma Eleven? ¿Para el canal? ¿Un rato de Inazuma? Eso sería interesante Todo gracioso, ¿no? Se has morit Que paso el lado de los bienvenidísimos A un nuevo vídeo más aquí por el canal Sí, dame un segundo Crecate en mi casa cuando escuchas un poco como el ano, chicos Por la cara O sea, ¿ahora? ¿Ahora se escucha bien, tío? Vale, ahora, tío ¡Ojo, ojo! Bueno, él es mi hermano, ¿vale? Se llama Marc Igual que Marc Evans Hostia, qué épico, ¿no? Qué épico Qué facha trae el hermano Literalmente, ¿eh? Se llama Mark Qué épico, ¿no? El nombre elegiste tú, ¿o qué? Antes de que naciera este man Épico, ¿no, Jordi? Básicamente ha venido aquí Para yo hacerle unas cuantas preguntas Sobre Inazuma Eleven, obviamente Así que... Ahora sí, fuera coños, ¿vale, gente? Si os gusta este vídeo Que seguro que os va a encantar Porque con este invitado estrella ¿Cómo no os va a gustar? Hostia, por toda la casualidad Tengo aquí las preguntas en el móvil Y tú las vas a tener que ir acertando, ¿ok? Claro La primera pregunta es ¿Cómo se llama el protagonista De Inazuma Eleven? Se llama... No sé Pachi Pachi le pega Vale A. Arion Sherwin B. Axel Blaze C. Mark Evans D. Jude Sharp Mark Evans, ¿por qué es un red? Vale, la primera era muy fácil Lo has acertado Bien, coño, bien Guay, vale Esta puede resultarte un poco más complicada Pero bueno ¿Cuál fue la primera súper técnica Que se vio en Inazuma Eleven? Tornado de fuego Triángulo letal Mano celestial Triángulo letal Mano celestial Y... no, hermano Es el triángulo letal Nooo Siguiente pregunta ¿Cuál fue? No, hombre, no No, hombre, no A ver, en verdad es normal Es muy intuible el hecho de pensar O sea, realmente Tú no te pones a pensar mucho O sea O sea, un fan de Inazuma Eleven Tú te pones a pensar O sea, no te pones a pensar mucho, perdón Y realmente piensas que es la mano celestial Realmente piensas que es la mano celestial O a lo mejor el tornado de fuego Pero Realmente es el triángulo letal La primera ¿Qué técnica más olvidada del triángulo letal? Pues un poco, ¿no? El triángulo letal Para mí Es bastante buena, tío Fue el primer jugador Tú no tendrás ni idea de cuáles son Básicamente, ¿cuál es el primer jugador Que se unió al Raimon? De estos que te voy a decir aquí Max Nathan Willy O Jim Jim Y la respuesta es incorrecta Es Nathan No pasa nada Quedan varias preguntas ¿Cómo quedó el primer? Yo es que me he bogeado por un momento Porque Nada más que he escuchado Max Max Jim Willy O sea, locuro No he escuchado a Nathan Pero bueno Sin más Sin más Partido que se jugó contra la Roy a la Academia 25 a 1 O sea, es un resultado muy grande 10 a 0 0 a 3 O 20 a 1 La primera Bueno 20 a 1 Incorrecta Seguimos ¿Cómo se llama el delantero de juego? Y a tomar por culo 25 a 1 Incorrecta Venga, venga, venga A tomar por culo La siguiente La siguiente que tengo que hacer cosas, ¿eh, cabrón? Nada, o sea, obviamente no va por ahí Pero va a chugarante porque ha sido como Incorrecta Venga La siguiente, la siguiente Venga Que hay prisa, niño Perdón, en serio Perdón O sea, perdón Jordi, tú sabes que yo te quiero mucho Blaze Torch Shadow Cimmerian O Goku Super Saiyan Dios Axel Se ha adelantado Se ha adelantado, tío Se me ha adelantado Se me ha ultra adelantado, tío Vale, aquí hay más preguntas Porque ahora te he hecho unas de las O de lo que viene a ser, pues La Primera Temporada Aquí van a haber ahora más variadas De las cuales lo más seguro es que no tengas ni puta idea Pero seguimos, ¿vale? En el torneo Fútbol Frontier Internacional Es decir, el Mundial ¿Qué país representa a los emperadores? O sea Argentina Mira esta foto Argentina, España, Francia o Trinidad y Tobago Argentina Efectivamente Vamos, vamos Bolivia, Paraguay ¿Qué jugador del Raimond Sale huyendo Es decir, abandona el equipo Por decirlo así En el partido del Raimond contra la Royal ¿Vale? Jim, Steve, Jack o Will Pues amigo mío Hermanito mío La respuesta es correcta Pero bueno, seguimos ¿De qué instituto Procede Sean Frost? Instituto Kirwood Claustro Sagrado Mary Times O el Instituto Alpino El primero ¿El Kirwood? Sí Bueno, pues Estás fallado Alpene ¿Qué eran los chicos De la Academia Alius? ¿Alienígenas? ¿Humanos? ¿O dioses? ¿Humanos? ¿Humanos? Vale, sí Te la doy como buena Ya está Vale, escucha A ver, realmente Realmente, realmente Eran humanos O sea, realmente Esa pregunta Es muy trampa, ¿no? Porque al final Te pregunta ¿Qué eran los chicos De la Academia Alius? ¿Alienígenas? ¿Dioses? ¿O humanos? Realmente Claro, por serlo Eran como tal Claro, es una pregunta trampa ¿No? Porque la respuesta Podría ser O alienígenas Si es que se refiere A lo que es La Academia Alius O bien Podría ser humanos Porque realmente Son humanos, ¿no? Pero claro Se las dan alienígenas Es como si Preguntas al Zeus Si son dioses Entonces, pues Es eso Claro La pregunta es trampa Y realmente Ha sabido responder bien Esta cara Es de He aprobado Tu puto examen Por el nombre del jugador Ya sabrás cuál es ¿Cuál es el capitán De la selección italiana? Paolo Partinus Sean Frost Edgar Bianchi O Paolo Bianchi Paolo Bianchi Vale, pues Correcta Hacer dos Hacer dos ¿Contra quién jugó Linazuma Japón La final del mundial? The Little Giants O sea, los pequeños gigantes Big Waves Zeus o Italia 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 Es incorrecto, amigo Los pequeños gigantes Pero si os fijáis Si os fijáis, ¿vale? Si os fijáis En ningún momento ¿Vale? En ningún momento Como que se equivoca mucho Es decir Como que sus respuestas En plan ¿Quién es la final del mundial? Dice Italia Y son los The Little Giants Ya lo sabemos Pero Italia Es la final De la fase de grupos Entonces pues Al final Eso Que Siempre se queda Como muy cerca La primera pregunta Por ejemplo Dijo Mano celestial O Mano celestial O triángulo letal O no sé qué Y dijo Mano celestial Claro Porque al final Puedes pensar eso perfectamente Porque tu mente Hace eso O sea, claro Al final No hay tanta diferencia Ahí está, ahí está Que como tal De todas las que ha fallado Ha estado muy cerca, tío Ha estado muy cerca La última La última De todas ¿Vale? ¿Quién era Aiden Frost? El padre de Sean El entrenador Del Instituto Alpino El hermano mayor De Sean O el hermano menor De Sean Y esa bien Si la fallas Te van a matar El hermano mayor La ha acertado La ha acertado No me lo creo Pero eso va a decir ¿No era el menor? ¿No era el menor? ¿Qué? No me lo creo Madre mía Pues muy bien Muy bien La has acertado Hermanito La has acertado No la ha hecho tan mal En pantalla estaréis viendo Un Pero no era No era el menor Pero es que ¿Qué cojones, tío? Es que Dice el mayor Pues la ha acertado La ha acertado XT le mentí ¿Qué cojones, tío? Cuento final Así que en el vídeo Verás cuántas has acertado Y cuántas has fallado Gente, espero que os haya gustado Este vídeo con mi hermano Tete Muchas gracias por haber venido aquí Claro que sí De locos, ¿no? Si queréis más vídeos aquí Con mi hermano O de cualquier otra cosa Dejaros un pedazo de like Suscribiros Claro que sí Suscribiros al canal Y dejaros un pedazo Me ha gustado Me ha gustado Claro que sí Y ahora sí, gente Un besazo muy fuerte para todos Y nos vemos en la próxima Chao Chao De locos, de locos Nada, nada Me ha parecido el vídeo Bonito De hermano pequeño Hermano mayor Y eso que Ha molado Ha molado Algún día Solo algún día Solo algún día Conseguiré yo traer A mi hermana Aquí O sea, pero me da miedo Personalmente me da miedo O sea, es mayor que yo Y eso Sin más Vale, sin más Que nada Que literalmente Se acabó, ¿no? Se acabó el vídeo Se acabó la relación Y eso Me ha gustado el vídeo Me ha parecido Muy bonito De hermano mayor A hermano pequeño Y eso, ¿vale? Y eso Muy chulo, tío Muy chulo La verdad es que Mola, tío Mola Nada Como siempre os digo Pasamos por el canal de Jordi El hermano ha acertado Casi todo Y eso, ¿vale? Y eso Sin más Deja tu like Suscríbete Y vente a Twitch Justo abajo en la descripción Y no hay más Y sígueme en Twitch Y me puedes ver en directo Y todas esas cositas, ¿no? Y ya estaría Y ya estaría Y ya estaría